Salsa 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 chiquita, piquita, picocita Salsa chiquita, piquita, picocita Salsa Salsa chiquita, piquita Ay, mamamía Ay, que tú eres boricua Tú y tu tía Hazte pa'ca, querida De que sonrías Ja, 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 ja Ay, mamamía Salsa Salsa Se mueve lado a lado Un loco lambiado Bailando sexy malo Pa' arriba, bajo, bajo Se mueve como atazo Ay, nena, eres gato, gato Bailando pa' vlog it She bounce it, never slap it Curse straight, straight, drop it Curse like rosy shabby Ay, mami 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 Hazte pa'ca, querida, que sonrías Ay, mamá mía Sal, 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 sal Chiquita, mamá mía Sal, 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 sal Culo pica pa' arriba